chicas les quería mostrar que ya hice estos listoncitos, compré listón y hice el regalito que tenía nada más el de atrás, compré este, no tiene brillo pero es navideño, vean, es plateado y así quedó, les quería mostrar este otro espejo que hizo mi esposo vean, está súper grande, aquí ando yo, vean, ya me bañé, ya me arreglé es de 1.40 por 1.60 hacia arriba, vean que hermoso está, veanme aquí estoy yo me arreglé muy temprano, me bañé muy temprano, pero ya saben, a mí me gusta andar de tenis vean así, y miren como se ven de bonitos sus cojines en forma de regalo todo lo que les quería mostrar muchachas, ahorita vamos a ir con la decoración de la sala así que no se lo pierdan que es como están, buenos días, miren, ahora les voy a traer, bueno, no sin antes presentarme porque siempre se me pasa, ya me conocen, mi nombre es Yesenia y soy de Michoacán y espero y les guste este video, voy a estar dándole un pequeño cambio a mi sala para esta navidad, ya como todos saben, mis tonos son verde, blanco, dorado y un poquito de plateado entonces yo ahorita ya moví las cosas, nada más voy a una sacudidita, limpiar un poquito para ir acomodando lo que son las cositas, verdad, entonces ya les mostré lo que es mi recámara que le puse ya los listones en forma de mollo, como les había comentado y les mostré el espejo que hizo mi esposo vamos a comenzar aquí en la sala y ahorita les muestro ¡Gracias! 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 vamos a estar poniendo estos también que ya los había hecho hace mucho y tenía las puntitas guardadas así quedó vean qué bonito se ve que les voy a hacer un acercamiento primero vamos a decorar este otro y ahorita les muestro al igual vamos a estar poniendo el cojín no sé si dejarlo así o ponerle esto para que llueve fresa yo estuve cambiando esas cortinas vean son como color grisecito plateadito vean ahí está bien enfocada no sé si dejar esas o hacer otras color beige vean qué bonito está el color verde de aquí se ve de lejos se ve negros pero no son color verde ahora vamos a decorar la mesita no 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 ahí voy a estar poniendo unos pinitos en color oro doraditos que voy a hacer pero eso los voy a poner ya ahora en la semana porque no los tengo hechos y vean así quedó el árbol va a ir ahí chicas entre el comedor y la sala creo que ahí es el mejor lugar y creo que se va a ver muy bonito pero vean ahorita vamos a poner un detallito en lo que es ahí nada más y estaría completamente listo vean esto es el color verde pero de lejos se ve negro no sé por qué este es un pinito vean y combina muy bonito el plata con el dorado y pues ahí igual tengo mi plantita y está ese pero creo que lo voy a cambiar y voy a poner otra cosita ahí chicas así es como nos estuvo quedando espero y les guste y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.